Y fíjate que muchos esperaban la llegada de Luis Miguel por la cercanía, pero no asistió. Envió una corona de flores para despedirlo. Tras la inesperada partida del empresario Carlos Bremer, surgen interrogantes sobre la reacción de Luis Miguel, a quien Bremer apoyó crucialmente en tiempos difíciles. En medio de problemas legales, incluida una demanda de Alejandro Fernández, Carlos invirtió en la serie biográfica y la gira musical de El Sol de México, contribuyendo significativamente a su resurgimiento. Aunque Luis Miguel no pudo asistir al funeral debido a sus compromisos, expresó su despedida de manera significativa. Envió una elegante corona de rosas blancas con una banda negra que llevaba su nombre. Un gesto que capturó la atención en las redes sociales y es la única señal pública de sus sentimientos. Cabe señalar que el artista generó diversos comentarios, pues algunos lo criticaron por no presentarse, mientras que otros señalaron que tal vez estaba resguardado para evitar desviar la atención. La estrecha relación entre Luis Miguel y Carlos Bremer era evidente, ya que el cantante asistió al aniversario de la empresa de Bremer meses atrás. En ese evento, Carlos elogió a Luis Miguel, compartiendo cómo le proporcionó las herramientas para generar ingresos millonarios y salvar su carrera en declive, convirtiéndose en un salvador para el padre de Michel Sala. El funeral de Carlos Bremer contó con la presencia de varias figuras destacadas, incluyendo a Mariana Rodríguez, Samuel García, Emanuel y Arturo Carmona. Este gesto de Luis Miguel recuerda su similitud con el tributo que hizo a Juan Gabriel en el pasado, enviando una corona de flores cuando falleció. La conexión entre Luis Miguel y Carlos Bremer era profunda, evidenciada por el apoyo financiero y la amistad que los unía. La partida del empresario deja una pérdida significativa en la vida del cantante, quien previamente había enfrentado dificultades económicas resueltas gracias a la intervención de su amigo. Espera, si quieres saber la identidad del presunto ejecutivo de Televisa con el que están relacionando sentimentalmente a Andrea Legarreta, te invito a ver el siguiente video.